El Diego va a seguir en la cara, boludo Porque el Diego lo va a editar el video Claro Juanpe Entonces, ahí está Gonzalo Ese Gonzalo El pifio el bote El adelante, viste que acá adelante tiene Y él es ese Muchachos, la próxima vez vengan y métanse en el partido Porque así no podemos jugar hoy ¡Eh, Mario! ¡Es tu burro que ganan ustedes! Mirá acá lo que tenía ¡Ah, que se me duele! ¡Cállate abajo! ¡Cuállate abajo! ¡Cuállate abajo! ¡Está todo armado! Claro Está todo armado Bueno, acá estamos Sacando fotos ¡Sal, sal, sal! Ya me metí la cabeza en medio ¡Me corto los dos! ¡Jugniado! ¡Cállate abajo! 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 We will rock you Sing it! We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man Peating with your eyes, gonna make you some beast Someday you got mud on your face Big disgrace, somebody better put your bag into your place We will, we will rock you Sing it! We will, we will rock you Everybody We will, we will rock you 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 ¡Gracias! She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bright blue sky Now and then when I see a face She takes me away to that special place And if I stare too long I'd probably break down and cry She's got a smile She's got a smile She's got eyes of the bluest skies As if they thought of rain I'd hate to look into those eyes And then the amounts of rain Her hair reminds me of a one safe place Where as a child I'd hide And pray for the thunder and the rain Quietly past me by life Won't we just cried Won't we just cried Won't we just cry Won't we love her mind Ahí va, ahí va esa, ahí va esa, ahí va esa Gracias por ver el video